La República Popular de China se ha convertido en el primer país del mundo que supera el millar de multimillonarios con un total de 1.058, lo que supone un aumento de 259 grandes fortunas respecto al año anterior, esto lo relata Forbes. El segundo puesto lo ocupa Estados Unidos con 696, mientras que el tercer lugar le corresponde a la India con 177. Le sigue en Alemania, Reino Unido, Suiza y Rusia, en donde viven 141, 134, 100 y 85 multimillonarios respectivamente. Con una edad promedio de 65 años, 2.312 multimillonarios vieron aumentar su riqueza a lo largo de este último año, donde hay que destacar que 610 son caras nuevas. En este periodo, 32 multimillonarios murieron y 282 fortunas no experimentaron cambios. En este sentido, se subraya que el mundo nunca ha visto tanta riqueza creada en tan solo un año, y se establece que el año pasado se crearon 8 nuevos multimillonarios por semana, todo esto impulsado por el auge de los mercados de valores y la flexibilización cuantitativa. Los multimillonarios del comercio electrónico Jeff Bezos de Amazon y Colin Hank de Pinduoduo, se embolsaron 50 mil millones de dólares cada uno. A este ritmo se espera ver que 50 o más multimillonarios superen la marca de los 100 mil millones de dólares en los próximos cinco años, añade la publicación. Por otro lado, la lista recalca que pese a la guerra comercial con Estados Unidos, en el 2020, la República Popular de China sumó más multimillonarios que el resto de los países juntos y ha aumentado todavía más la diferencia con Estados Unidos. De hecho, en los últimos cinco años, el gigante asiático ha sumado más de 500 multimillonarios frente a los 160 de Estados Unidos. Así se tiene por primera vez en 500 años más multimillonarios que el resto del mundo combinado, asegura el informe. La creación de la riqueza se está trasladando a Asia en estos momentos, remata la publicación de Forbes. ¡Suscríbete al canal!